Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Aquí me ven otra vez, estamos en casa con el laptop, en este caso es un Asus y bueno, pues se ha briqueado el Ubuntu, funciona mal, el Ubuntu no enciende y bueno, es importante que sepan que tiene que crear una llave de instalación, una memoria USB de al menos 4 GB, como están viendo este es de 4 GB también pueden utilizar, en algunos les funcionan estos modems metiendo la tarjeta micro SD para usarlo como un pendrive y luego lo van a crear o quemando la imagen en el disco en un disco de CD, pero en mi caso este como ven no tiene sino que yo pues lo quemé con una aplicación que enseñaré el procedimiento en otro video llamada UnetBotting para quemar dentro del lápiz la ISO de Ubuntu es muy importante que utilicen una versión que tenga el soporte LTS, el soporte extendido algo que tiene muchos errores corregidos desde su lanzamiento bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser introducir la memoria en uno de sus puertos en este caso, yo lo que voy a hacer va a ser formatear el disco duro y voy a intentar arreglarlo lo primero es entrar en el BIOS y luego aquí donde pone Boot le vamos a decir que queremos arrancar desde nuestro lápiz, como estamos viendo bueno, aquí nos dice como es una serie de preferencias para acceder yo voy a salir de aquí y ahora le voy a teclear escape lo ves, entra en el group de Ubuntu voy a mirar a ver, dándole, es cosa de paciencia hasta que salte un menú este es el menú aquí nos dice que para arrancar desde la unidad DVD que en este caso no hay lo que es el disco duro, la memoria USB y otro que es la memoria USB pero este no sé por qué nunca funciona el que funciona es este y bueno, pues lo que haremos es arrancar en modo Live después instalaremos el Show Ubuntu así que esto lo dejo para otro video lo que viene siendo lo del Show y hoy vamos a arrancar en modo Live para intentar corregir los errores que tiene el disco duro es posible que se tenga que bajar una aplicación llamada Gparted desde la tienda de Ubuntu que es similar al market Android para poder eliminar las particiones porque hay una partición que es Swap que es para expandir la RAM que tiene el ordenador y otra que es lo que viene el sistema de archivos X4 que es donde se instala lo que es Linux bueno, ahora de que termine de arrancar mi compu vamos a seguir con los siguientes procedimientos bueno, como ven ya ha arrancado yo estoy tirando ahora mismo de batería así que Panofas tira el disco duro vamos a conectar el cargador ya vemos que se está cargando es importante porque si se gasta la batería en medio del formateo podemos dañar el disco duro vamos a irnos al lanzador y en este caso no hace falta bajar la aplicación Gparted porque ya la tenemos aquí la vamos a abrir yo como actualmente no tengo nada importante en el disco duro me da igual perderlo si van a vender por ejemplo un disco de segunda mano o van a vender su laptop yo os aconsejo que muy importante lo que viene siendo que vayan borrando las cosas haciéndole un formateo entre dos y tres formateos a bajo nivel porque eso ayuda a que pues la información acabe en malas manos aquí como vemos esta no nos deja de eliminar así que vamos a dar a donde dice swap off o sea apagar el swap y una vez que lo hemos apagado pues ya si nos va a dejar eliminarlo este cuidado que este extendido es de A2 esta es la memoria desde la que se está ejecutando eso a lo mejor no lo tocamos bueno en este caso pues no sepa que tenía esa partición de de datos debe ser la home porque como ven son volúmenes distintos y es que se podía borrar y luego le damos a este para que nos formatee superficialmente el disco y ahora que tenemos esto listo nos va a aparecer nuestro disco duro como si fuese un disco que no tiene nada que ver con el ordenador como un disco aparte y ahora vengo con ustedes en un segundito bueno pues aquí vamos a buscar disc y va a aparecer disc vamos a abrir esta y aquí ya nos dice las unidades que tenemos ya conectadas esta es la memoria desde la que estamos cargando lo que viene siendo el Ubuntu en modo live ese no lo tocamos porque podemos sino dañar el lápiz de instalación y bueno lo que ahora como ya tenemos el disco sin nada aquí como ven pone 320 gigas limpio sin nada más vamos a crear una partición total para que se limpie completamente y aquí donde pone don't overwrite existing data quick no le vamos a donde pone overwrite existing data with ceores eso significa que va a escribir con ceros todo el disco duro así que se lo digo si tienen algo importante retírenlo ya porque se va a perder de eso ya lo tenían que haber hecho antes de particionar y bueno pues vamos a esperar a que vaya pues formateando la computadora a ver si se le cierra el programa lo abren de nuevo y luego le dan estos engranajitos que pone aquí y pone format le vuelven a seleccionar que también escribiendo el disco y luego le van a dar a lo que viene siendo format pero es importante es que a veces al crear la partición y formatear directamente da error así que es mejor que si se le cierra el programa le abran otra vez le dan a los engranajitos y aquí pone format partition ¿no? le dan a formatear y le dan a escribir cero y ahora es muy importante que no muevan el disco ni que toquen el ordenador va a tardar lo que tenga que tardar ahora es un proceso lento y aquí se ve como está leyendo el disco duro como está escribiendo en él es mejor no tocarlo para que no le cree algún sector erróneo y ya olvidarse y ya olvidarse del ordenador le pueden pasar dos o tres pasadas y una vez que lo tengan ya listo apagan ya el ordenador le dan aquí apagan el ordenador y de que apagan el ordenador en el siguiente video les voy a enseñar a como formatear e instalar Ubuntu limpio sin particionar lo que es a modo principal y luego en otro video subiré como particionar correctamente el disco duro para que sepa más o menos que beneficios tiene aunque yo desaconsejo particionar Ubuntu por el hecho de que muchas veces cuando se hace luego da errores con los discos duro mejor es instalarlo y que el mismo cree su partición es T4 y su partición swap y bueno pues esto ha sido todo espero que el video les haya gustado que comenten y que se suscriban al canal hasta luego amigos como ven aquí ya va por casi un 2 depende de la potencia del hardware y el disco que tengan si es más grande tardará más y nada en el siguiente video nos vemos esto les va a ayudar a arreglar el disco duro porque al escribir 0 va a arreglar los sectores defectuosos y de esta manera pues se va a recuperar su disco duro comenten y suscríbanse nuevamente hasta luego y suscríbanse y suscríbanse